Cruz Roja es una de las ONGs con las que llevamos colaborando más tiempo. Nuestra relación se remonta a hace 20 años y de hecho es uno de nuestros pilares, el compromiso con la sociedad, por eso pensamos que Cruz Roja es uno de los aliados más estratégicos para Correos. Correos